El fútbol te permite transmitir todas esas cosas buenas que tienes dentro de ti a los demás. ¿Por qué? Porque es algo que nos conecta, es algo que nos identifica. Hola, soy Víctor Hugo Olivares García, vengo de Ciudad Juárez, México. He vivido durante más de 15 años en Estados Unidos, pero soy mexicano. Como entrenador, tenemos la responsabilidad de tratar de aportar a estos jóvenes esos valores, esos principios, esa educación que nos han compartido nuestros padres, que nos han compartido nuestros maestros, que nos han compartido nuestros compañeros, amigos, para que ellos se vuelvan mejores seres humanos. Ahí, buscamos atacar. Blanco, anotamos gol. Sal, 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 velocidad, Sergio, dale. MVP te exige o te motiva a creer, poner cada día lo mejor, y eso va muy dentro de mí. En verdad, hay cosas que nunca pensé que las iba a obtener, pero sí las soñé. Y creo que eso de visualizarse, eso de tener clara la idea de hacia dónde quieres ir o qué quieres hacer, es muy importante para cumplir cualquier meta. ¿Cuál es la calidad humana en cuanto al staff que hay aquí en MVP? Me hizo sentir que debería venir, debería estar acá, por eso más que nada, por la calidad humana, porque conocimiento hay en muchos sitios y se puede ir a muchos sitios adquirirlo. Y cuando llegué aquí me di cuenta que sí, que los profesores aquí son excelentes personas, el staff de trabajo son excelentes personas, son muy apasionados de lo que hacen, cada clase ellos entregan su mejor esfuerzo, pero antes que nada, creo que son excelentes seres humanos que se preocupan por el bienestar de todos los que pertenecen a MVP. En cuanto al análisis en los campos, en los estadios de fútbol que hemos visitado, creo que es una excelente idea y ese plus que le da a MVP, el máster, el ir a estadios locales ya con una idea clara de lo que tienes que buscar, de lo que tienes que tratar de identificar cuando vamos con esas hojas de análisis y viendo cómo vamos entendiendo lo que se nos va brindando durante toda la semana en el aula y conectarlo con lo que pasa en la cancha, creo que es importantísimo, muy valioso y excelente idea y creo que ahí es donde más ganamos. Pones en práctica lo que aprendes, vives una buena experiencia y te motiva para trabajar el siguiente lunes en el máster y dar tu mejor esfuerzo. Mira, en cuanto a la idea de mi modelo de juego, creo que he logrado utilizar la información de MVP para agregarle más información que me permite a mí entender hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir con mis equipos. Claro que obviamente que un modelo de juego, cuando no tienes al equipo enfrente de ti, es difícil tener claro todo lo que necesitas trabajar o todo lo que se necesita hacer para que estos jóvenes o profesionales rindan de mejor manera.